Es ahí el detalle, hermanos. No es decir, es hacer. No es simplemente una probabilidad, sino un desafío día a día. Mira a su alrededor, ven todos esos jovencitos, ejemplares todos. Excelente, porque tenemos una congregación que tiene todos los jovencitos que son muy buenos, ejemplares, con buena conducta en la escuela, pero lleva mucho esfuerzo y sacrificio de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿A qué se debe todo esto, hermanos? A que estamos siguiendo el consejo bíblico. Esto que está sucediendo con las redes sociales, el Facebook, y como el hermano discursante hasta tuvo que desarmar lágrimas, no es invento, hermanos. Muchos jóvenes, si se descuidan, caen. Entonces no queremos lamentarnos y decir, ¿dónde está el problema? Porque a veces el problema se puede solucionar. Facilito se puede solucionar. Como había mencionado, todos nuestros jóvenes son ejemplos, pero vamos a escuchar ahora brevemente una conversación íntima que vamos a tener con nuestros hermanitos, algunos de ellos. No cabían todos aquí, pero serían dignos todos de pasarlos al frente, ¿verdad? Pero vamos a pasarnos de una manera así, mira, de aquí, como habíamos hablado. No se preocupen, todo está bien. Y todos los demás jovencitos que están ahí, quizás en otra oportunidad van a estar en este lado de la plataforma también comentándonos, diciéndonos cómo se sienten. Por ejemplo, mira, vamos a hacerle pequeñas preguntitas, ¿verdad? Pero para ver el sentir de nuestros jóvenes, cómo se sienten en la casa de Jehová. Y esto lo está protegiendo a que este mundo no lo contamine. Queremos preguntarle a la primera jovencita, Juliana, ¿cómo tú te sientes de estar aquí en el Salón del Reino? Muy feliz. Ven, qué expresión más linda, ¿verdad? Ahora vamos a ver si Malaquías quiere decirnos algo, ¿verdad? Él tiene derecho también. ¿Qué tú querías decir, Malaquías? Sí. Muy bien. A ver, hasta el más pequeño se siente protegido en la casa de Jehová. Y eso es por los esfuerzos de los padres, ¿verdad? Entonces vamos a hablar con Nalani. ¿Cómo tú te sientes también? ¿Qué metas tiene? Quiero, quiero estudiar más de la Biblia y enseñar a otras personas y dedicar mi vida a ella. Muy bien, excelente. Una meta, ¿verdad? Mira, miren qué tamañito tiene. Ella tiene esa meta. Por favor, ahora Amanda. No, es Megan. Quiero ser publicadora novatizada y me quiero inscribir a la escuela del Ministerio Autocrático. Wow, miren, miren esto. Estos son en verdad trabajo de los padres, pero que ya esos jovencitos estén sintiendo la verdad, sienten por Jehová. Ahora, vamos a ver Amanda, ¿qué nos quiere decir? ¿Cuál es su meta? Yo quiero dedicar mi vida a Jehová y ser veterista en el Betel de México. Muy bien, excelente. Fíjate, no mencionó el de aquí, pero mencionó el de México. Muy bien. A ver, John Mark, ¿qué tú querías mencionar? Dice más predicar. Excelente predicar. Y ese es un joven que nos está esperando ahí en la puerta, ¿verdad? Con esa sonrisa bien bonita que él tiene a cada uno. Ahora vamos a ver la jovencita Britney, ¿qué nos puede decir de cuál es su deseo? Bueno, me quisiera bautizar y quiero ser precursora auxiliar y entonces después de regular y además quiero ser veterita. Muy bien, tremenda meta, ¿verdad? ¿Y a qué desafío te has últimamente enfrentado? Bueno, problemas en la escuela de gente no entendiendo realmente por qué soy testigo de Jehová. Y también dándole respuesta a algunas de sus preguntas y no me entienden. Y después como se ríen de mí cuando le hablo. Muy bien, ¿pero qué te ha ayudado entonces a mantenerte firme? Bueno, estar con mis padres, ellos me ayudan mucho y leyendo la Biblia que me da consuelo. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Marian, ¿y qué querías decirnos? Mi meta son que quiero bautizarme, ser precursora y ayudar a los hermanos y predicarles el mundo entero. Y como tengo un hermanito chiquitivo, me gustaría que tenga el ejemplo mío, que como yo quiero bautizarme, quiero que él coja el mismo ejemplo. Muy bien, excelente, ¿verdad? Javier, ¿tú quieres bautizarte? ¿Tú quieres bautizarte? Bueno, seguro que sí, ¿verdad? Bueno, ahora, Kimberly, por favor, ¿quieres mencionar a la congregación cuál es una de tus metas? Bueno, mi meta es hacerme precursora regular para entonces en el futuro poder ir a la escuela de Galad y hacerme misionera. Y ya. ¡Oh, muy bien, muy bien! Y ¿cómo has podido mantener esas metas en tu mente desde que estás bien pequeñita siempre has mantenido tu mismo curso? Puedes decir, ¿cómo has podido lograr que esto siga en tu corazón? Bueno, de verdad es que mis papás me han ayudado mucho porque ellos siempre están haciendo que tenga mi mente las cosas espirituales porque ellos siempre me dicen, al igual que nosotros necesitamos comida física, porque si no nos morimos de hambre, también necesitamos comida espiritual para poder ser mejor siervo de Jehová. Muy bien, excelente, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a ver a Pamela. Pamela, en tu caso, ¿qué metas tienes? Sí, yo me quiero hacer precursora regular e irme a un país que haya necesidad para ser mejor. Muy bien, excelente, ¿verdad? Y de desafíos, pues son muchos, ¿verdad? ¿Cuáles de ellos te has enfrentado últimamente? Yo, pues como dijiste, son varios. No, en la escuela nunca es fácil enfrentarse a ellos. Por ejemplo, el estar con compañeros, también como mencionó Britney, estar con compañeros que no entienden tus creencias y tener que enfrentarse a eso. Y son presiones, ¿verdad? Muy bien, ¿pero qué te ha ayudado entonces a vencer esas presiones? Pues Jehová primeramente, Jehová, yo digo que no hay nada como estar en el pueblo de Jehová. Yo, yo no me veo haciendo ninguna otra cosa que sirviéndole a Jehová por el resto de mi vida. Excelente, ¿verdad? Y eso lo está diciendo desde lo más profundo de su corazón. Ahora, Jehová, no te escapa, ahora se toca a ti, vamos a... ¿Cómo tú te sientes, Jehová, que sirviéndole a Jehová? Muy bien, hermano. Bueno, tengo la meta de ser precursorado regular después que me gradúe y ahora sirvo a un ministerial, eventualmente con la ayuda de Jehová y de Jehová. Muy bien, excelente. ¿Y a qué desafío te has enfrentado? Pues hermano, en la escuela hay muchos desafíos. Y hay muchas presiones que nos agobian, pero aunque sabemos que es un montón de basura que ofrece el mundo, sabemos que siempre en la congregación de Jehová vamos a tener esa ayuda espiritual y los hermanos para ayudarnos y nuestros padres después. Muy bien, sí, cierto. ¿Y qué me comentaste de cuando te dicen, oye, ¿por qué tú no tienes una novia o por qué no tienes...? Pues después tengo que explicarle que soy del tío de Jehová y no está en nuestras creencias, o sea, tampoco bien tener novios. Y entonces le explico y muchas veces no entienden, pero hay que explicarle y... Muy bien. ¿Y qué te ha ayudado? ¿Puedes explicar eso? Pues primeramente Jehová y después mis padres que me han ayudado mucho. Exactamente, ¿verdad? No hay duda, hermano, que todos los jóvenes, incluyendo estos, merecen la ayuda. Hermanos, no hay duda. Los queremos a todos nuestros jóvenes. Padre, usted da su vida por su joven, por su hija, por su hijo. No deje que nada ni nadie lo elimine del camino de Jehová. Recuerden el texto apropiado que se mencionó en Deuteronomio 6, 6 al 7. Cuando usted es en la casa, cuando usted es en el camino, donde quiera háblale de Jehová para que su hijo nunca deje el camino a la verdad, sino que continúe para siempre adorando a Jehová por una eternidad. ¡Aplausos! Ahora que vamos a jugarlo, ¿quién? Tendrá el siguiente discurso. Se me quedó la hoja, pero...